Es en la sala penal permanente a las 5 de la tarde, justamente es por el caso Huilca. ¿Y dónde es esto, señora Marieta? Es en la esquina de Colmena con la avenida Wilson. Estamos conectados vía Zoom con la señora Marieta Guillén y esposa, es esposa el general Juan Rivero Lazo. Van a hacer un plantón el día de hoy en la tarde de protesta. Señora Marieta, buenos días. Buenos días, señor Nicolás Lucas. Muy amable por permitirme expresarme en su sitio sobrevisora. Gracias. Yo no entiendo qué es lo que pasa con el caso de su esposo. O sea, supuestamente él ya ha cumplido los plazos de ley para su sentencia. Deberían unificarse los casos. Esto ha sido llevado a la Corte Interamericana que hasta el día de hoy no responde. ¿Qué es lo que ustedes esperan, señora Marieta? Bueno, no sé si tengo tiempo para decirle. Como sabe, mi esposa fue director de inteligencia en el año 1991-1992. Por desempeñar ese cargo en el año 2001, lo detienen, a mi esposo lo detienen en el 2001. Hoy día tiene 23 años en una cárcel, de los cuales le han iniciado procesos escalonadamente. A los 13 años reciben ahí la primera sentencia. O sea, estuvo 13 años sin sentencia. Estuvo, exactamente, 13 años preso preventivamente. Cuando ya tenía 18 años, se emite la segunda sentencia. Cuando tenía 19 años en una cárcel, la tercera sentencia que la absuelven. En este momento, con 23 años, se va a emitir la cuarta sentencia del caso Wilka. Y tiene aún tres procesos que ya tienen 20 años en proceso. Ni siquiera están en juicio oral. Entonces, para que vean la persecución implacable que tiene mi esposo. Él está acusado por autoría inmediata. Usted sabe perfectamente que sin pruebas lo acusaron. A pesar de que en los juicios, los agentes que se sometieron a la colaboración eficaz declararon la no participación de mi esposo, pero eso no importa. Pero, si me permite, yo quiero dar un fondo. En el año 2007, yo también hice esa denuncia en esa época, el abogado de Salazar del IDL convocó al abogado nuestro porque lo que nos llamó la atención es que la fiscalía lo convoca a mi esposo para ser testigo en el caso Fujimori. O sea, mi esposo tenía que ir de testigo por la fiscalía en el caso de Fujimori. En el 2007, el abogado Salazar le planteó a... Le dije que mi esposo se someta a la colaboración eficaz. Él tenía que decir que había una política de exterminio dentro del ejército. Por supuesto que mi esposo rechazó tremendo chantaje. En primer lugar, porque él jamás, ya en base a los principios que él tiene, a los valores que él tiene y lo que es su institución, dijo, jamás podría cambiar la libertad en base a mentiras. Ese rechazo le ha costado hasta ahora su estar de preso porque ¿qué le dijo el abogado a mi esposo? Bueno, si el general no quiere colaborar, dile que le vamos a iniciar procesos escalonadamente para que nunca más salga de una prisión. ¿Amenaza? Es decir que... Señor Nicolás, no es el que se ha cumplido. Señora Marieta, es decir que si su esposo hubiera dicho ya... Sí, pues Fujimori sabía todo lo de Barrios Altos, él estaría en su casa desde hace años con su familia. Exactamente, desde el 2007-2008. Y el ejército, como usted sabe, señor Nicolás Lucar, fue el que combatió el terrorismo. Hubieron muchísimas víctimas y nadie se acuerda que hay cientos de oficiales muertos, hay cientos de viudas, hay cientos de niños huérfanos, hay cantidades de mutilados. Entonces, por esas cosas que mi esposo nunca se sometió, nunca cambió la verdad, mentiras, y como él siempre dice, un hombre y un soldado deben morir de pie, nunca de rodillas. Le está costando su vida. En este momento, con 23 años, señor Nicolás Lucar, ya no pido justicia, porque ya pasó el tiempo. Pero sí exigimos su libertad. No es posible que él siga privado de libertad. Con 23 años en una cárcel, con los beneficios que le dan el 2x1, mi esposa ya tiene 30 años en una prisión. ¡Exitosa! De los cuales 5 años ya está secuestrado por la justicia. O sea, él ha cumplido más años de cárcel de lo que sus sentencias justifican desde el punto de vista legal. Exactamente. Es una situación... Ahora, esto de Wilka vamos a hablarlo en otro momento, porque, o sea, yo he sido periodista de investigación, señora Marieta, y yo tengo la convicción de que a Pedro Wilka lo mató Sendero Luminoso. Exactamente. No sé cómo terminamos en esta discusión sobre quién había matado realmente a Pedro Wilka, porque yo creo que las cosas están claras, pero vamos a tener tiempo en otro momento. Ahora, lo que importa es, ustedes están convocando a un plantón en apoyo al general Juan Rivera Lazo el día de hoy, en la tarde. ¿Dónde es? ¿A qué hora es? Por favor. Es en la sala penal permanente a las 5 de la tarde. Justamente es por el caso Wilka. ¿Y dónde es esto, señora Marieta? Es en la esquina de Colmena con la avenida Wilson. Colmena con Wilson a las 5 de la tarde va a ver el plantón el día de hoy. Justamente para exigir la libertad de mi esposo, porque él está acusado por ser director de inteligencia del ejército, en este caso Wilka. Pero cuando sucedieron, cuando a Pedro Wilka lo mataron el 18 de diciembre del año 92, mi esposo ya dejó de ser mucho antes el director de inteligencia. Por lo tanto, se nota la persecución que tiene el IDF y la fiscalía contra él. No se arrodilló, no se sometió y por eso lo están castigando. Señora Marieta, le agradezco mucho por esta comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Ustedes la han escuchado. Marieta Guillén, esposa del general Juan Rivero, Lazo ha estado con nosotros vía Zoom.